Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La maquinaria opresiva del régimen sandinista se sacudió el pasado 24 de julio de 2024, cuando el comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, jefe de escolta presidencial de Daniel Ortega, fue brutalmente destituido por órdenes de la implacable vicepresidenta y esposa del dictador, Rosario Murillo. Acuña, quien había dedicado más de 25 años de su vida a proteger a Ortega, fue descartado como un peón gastado en el despiadado juego de poder del régimen. Acuña formaba parte del equipo de seguridad personal de Ortega desde los años 90. Sin embargo, su lealtad y dedicación fueron recompensadas con la traición. Desde el 10 de enero de 2007, se desempeñaba como jefe de la escolta presidencial y en 2014 alcanzó el grado de comisionado general gracias a un acuerdo presidencial. Junto a él, otros cuatro altos mandos, Justo Pastor Urbina, Juan Ramón Gámez Morales, José Esteban Guido Espinosa y Julio César Paladino Roiz, también fueron promovidos. Fuentes cercanas a la Policía Nacional revelaron que la caída de Acuña fue precipitada por una acalorada discusión con Murillo. El tema exacto de la disputa permanece en el misterio, pero las tensiones entre ambos eran palpables desde hace meses. La misma noche de su destitución, Acuña sufrió un aumento de presión y fue ingresado en el hospital Carlos Roberto Güembes, donde permanece incomunicado y bajo estricta vigilancia policial. Mientras tanto, en la Secretaría del Frente Sandinista en el Carmen, ya se baraja el nombre de su sucesor en una institución policial completamente controlada por el partido de gobierno. La caída de Acuña no solo expone la brutalidad interna del régimen, sino también la implacable mano de Murillo, quien no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a aquellos que han servido fielmente al régimen durante décadas. La vicepresidenta Rosario Murillo destituyó al jefe de escolta policial de Daniel Ortega, el comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien tenía más de 25 años trabajando al servicio de la seguridad personal de Ortega. Acuña formaba parte del equipo policial de seguridad de Ortega desde los años 90 y luego fue nombrado jefe de escolta presidencial cuando el Frente Sandinista retornó al poder el 10 de enero de 2007. Rosario Murillo ordenó su destitución el pasado 24 de julio de 2024. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a Confidencial que la caída de Acuña ordenada por Murillo se produjo después que tuvo una discusión con la vicepresidenta en torno a una situación y un tema que no pudieron identificar. Sin embargo, las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña eran visibles en los últimos meses. De acuerdo a las fuentes vinculadas con la policía, la misma noche de su destitución el 24 de julio, Acuña fue internado en el hospital Carlos Roberto Buembes, que atiende a la Policía Nacional, para que lo estabilizaran porque se le había subido la presión arterial. Desde entonces permanece incomunicado en el hospital, custodiado por oficiales de la Policía Nacional, mientras en la Secretaría del FSLN en el Carmen ya seleccionaron a su sustituto. En un acto de desconcertante silencio, el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, se refirió este domingo a la soledad de los sacerdotes durante su homilía en la Catedral de Managua, pero no mencionó ni una palabra sobre la brutal detención de al menos 12 curas en las diócesis de Matagalpa, Estelí y Juigalpa. Mientras la dictadura de Ortega y Murillo intensifica su arremetida contra la Iglesia Católica, el máximo representante religioso del país parece optar por el mutismo. Desde el 28 de julio, al menos 12 sacerdotes han sido arrebatados de sus parroquias por las garras del régimen, quedando en un estado de desaparición, ya que la Policía Nacional, controlada férreamente por Ortega, no ha proporcionado ninguna información sobre su paradero. Se especula que estos religiosos están retenidos en el seminario interdiocesano, transformado en una siniestra cárcel improvisada. Durante su homilía, Brenes habló sobre la soledad de los sacerdotes en Nicaragua, un tema sensible y relevante, pero su silencio ensordecedor sobre sus hermanos sacerdotes detenidos resonó más fuerte que cualquier palabra. Los fieles esperaban un pronunciamiento valiente, una condena a las atroces acciones del régimen, pero en su lugar recibieron un sermón que ignoró la realidad que acecha a la Iglesia. La pasividad del cardenal en un momento tan crítico ha dejado a muchos preguntándose sobre la verdadera posición de la jerarquía eclesiástica frente a la represión desatada por Ortega y Murillo. La situación en Nicaragua es cada vez más desesperante, con un régimen que no duda en violar derechos humanos y perseguir a quienes considera una amenaza. El cardenal Leopoldo Brenes Olorzano Arzobispo de Managua se refirió este domingo durante la homilía en la Catedral de Managua sobre la soledad de los sacerdotes en Nicaragua, pero guardó un silencio sobre la detención de al menos 12 curas en la diócesis de Matagalpa, Esteli y Huigalpa. En su homilía, la máxima vocación religiosa de la Iglesia Católica de Nicaragua habló a sus feligreses sobre la soledad de los sacerdotes en la parroquia, pero guardó absoluto silencio sobre sus hermanos sacerdotes detenidos en la última semana por el régimen de Ortega Murillo. Desde el 28 de julio, al menos 12 sacerdotes han sido detenidos por el régimen y ya se encuentran en condición de desaparecidos, puesto que las autoridades de la policía orteguista no han brindado información alguna sobre el paradero de los religiosos, de quienes se especula se encuentran en el seminario interdiocesano en condición de seminario por cárcel. En una aterradora muestra de poder y represión, el régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido la detención de sacerdotes en el pan de cada día en Nicaragua. La última víctima de esta brutal cacería es el padre Jarvin Torres, rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga y líder de la parroquia Santa María de Guadalupe en el barrio Guanuca, perteneciente a la diócesis de Matagalpa. La detención de Torres se suma a una larga lista de presos políticos que engrosa día a día bajo las órdenes del despiadado dúo. El opositor nicaragüense y excarcelado político Medardo Mairena dio la alarmante noticia a través de la red social X, escribiendo nos llega la información que el régimen sandinista acaba de secuestrar al padre Jarvin Torres, rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga de la diócesis de Matagalpa. La defensora de derechos humanos, Aidee Castillo, instó al papa Francisco a intervenir, clamando, hoy la cacería en contra de la libertad religiosa en Nicaragua continúa. La dictadura Ortega Murillo acaba de secuestrar al padre Arvin Torres, Hermita Guadalupe, Matagalpa, Nicaragua. Urgimos su intermediación para la libertad en Nicaragua. Salve a su iglesia. Desde el primero de agosto, la diócesis de Matagalpa ha sido escenario de una ola de detenciones que ha dejado a doce sacerdotes privados de su libertad, incluyendo al padre Torres. Esta escalada de violencia contra la iglesia católica se enmarca en el contexto de la profunda crisis sociopolítica que asola Nicaragua, generando una atmósfera de incertidumbre y temor entre los fieles. La brutal represión contra la iglesia no sólo busca silenciar a los críticos del régimen, sino también intimidar a una comunidad que ha sido históricamente un pilar de resistencia y esperanza. La detención de Torres y de otros sacerdotes demuestra la implacable determinación de Ortega y Murillo de aplastar cualquier disidencia. Utilizando tácticas que recuerdan a las peores dictaduras de la historia. El terror sembrado por el régimen ha dejado a la población de Matagalpa y del resto de Nicaragua en un estado de constante miedo y desesperación. En una sorprendente y descarada muestra de hipocresía, el dictador nicaragüense Daniel Ortega, sin percatarse de la ironía, arremetió contra los tiranos que hacen pasar hambre al pueblo y no respetan sus votos. Esta retórica incendiaria tuvo lugar la noche de este martes durante la celebración del 45º aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua, donde Ortega no sólo defendió el fraude electoral perpetuado por la dictadura chavista, sino que también lanzó ataques virulentos contra el gobierno de Costa Rica. Ortega, cuyo régimen ha sido señalado por reprimir brutalmente a la oposición y manipular los resultados electorales, aseguró que los que se tienen respeto a los pueblos, sino que los quieren ver pasar hambre, pasando dificultades, mientras que ellos se enriquecen cada día más. Estas palabras resuenan como un reflejo de su propia dictadura, que desde 2018 ha sido criticada por su brutal represión de las protestas antigubernamentales. El dictador nicaragüense también comparó las protestas en Venezuela contra el reciente fraude electoral con las manifestaciones en Nicaragua en 2018. Ortega afirmó que, tanto en Nicaragua como en Venezuela, los manifestantes eran personas pagadas para provocar disturbios, sugiriendo que el mismo esquema del 2018 se repitió con, muchachos humildes, drogadictos, siendo utilizados para causar caos. Esta narrativa busca deslegitimar la voz del pueblo y justificar la represión. Ortega no escatimó en sus ataques, descalificando a los gobiernos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica por no reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, a pesar de que la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, demostró con actas en mano que el fraude fue colosal. Ortega cuestionó a estos gobiernos democráticos, preguntando quién los nombró jueces electorales, para decidir qué elección es correcta y cuál no. En un alarde de cinismo, Ortega defendió al Consejo Nacional Electoral Chavista, desprestigiado a nivel internacional, y criticó a los gobiernos que demandan transparencia y rendición de cuentas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.